Satsayhuaman es un impresionante complejo megalítico ubicado a las afueras de Cusco, Perú. Sus murallas, construidas con enormes bloques de piedra que pesan muchas toneladas, están ensambladas con tal precisión que algunos lo consideran un verdadero enigma. Atribuido a los incas, este lugar ha sido objeto de múltiples estudios y teorías, pero hasta ahora no existe una respuesta definitiva sobre cómo lograron mover y tallar estas piedras con semejante exactitud. Algunas leyendas hablan de líquidos misteriosos hechos a base de plantas que ablandan las piedras, e incluso de tecnología avanzada y desconocida, lo que plantea dudas fascinantes sobre su antigüedad y sobre quiénes fueron realmente sus constructores. Hoy vamos a explorar este impresionante lugar y descubrir si logra despertar nuestra curiosidad y asombro. Sean bienvenidos. ¡Qué impresionante se ve! Esas hermosas ruinas de Satsayhuaman, ¿he podido con ese nombre? Satsayhuaman, Satsayhuaman. Y vamos para allá. Esa palabra Satsayhuaman, Satsayhuaman, estos nombres son un poquito difíciles para mí. Hemos llegado aquí a Satsayhuaman, un nombre que me ha costado mucho aprenderme. Satsayhuaman. Ollantaytambo. Estos nombres son hermosos, pero difíciles a veces de pronunciar. Vamos a conocer este lugar espectacular, es que miren las ruinas. Allí compramos la entrada, vamos a ver cuánto cuesta. Bueno, aquí vamos caminando por donde se dice que de estas piedras sacaban la materia prima para construir toda esta fortaleza. La cantera, pues, como la cantera donde sacaban la materia prima. Incluso aquí podemos ver algunos cortes que hicieron. ¿Cómo hacían para cortar eso y sacar los bloques de piedra que necesitaban? Tremendo, ¿no? Aquí podemos ver con la perfección que tallaban esas piedras. Unas líneas casi perfectas, miren. Miren esos bloques. Esos bloques que están allí, puede ser que los sacaban de esas rocas perfectamente. Es que me parece increíble, ¿no? Es increíble cómo sacaban eso de esa roca. Y como este podemos ver muchos ejemplos, miren. Una roca gigante. Y en este punto sacaron el pedacito y sacaron. Sacaron el bloque. Sacaban esos bloques que vemos así. Los tallaban. Aquí aún están las partes donde sacaban la tajada de la roca. Y la empezaban a elaborar. ¿Cómo hacían para cortar eso y sacar los bloques de piedra que necesitaban? Están perfectamente labradas esas piedras, como hemos dicho. Que con la tecnología de hoy sería muy difícil hacer. Tremendo, ¿no? Algo que aún la ciencia no ha podido. Tienen ciertos indicios, ciertas teorías. Pero como todo, nada comprobado. Las piedras de la fortaleza de Taksayhuaman ha sido motivo de misterio y asombro durante siglos. Incluso a los conquistadores españoles les causó una mezcla de fascinación, temor y admiración. Y hoy en día no es para menos, dado a su tamaño, precisión y la aparente falta de herramientas avanzadas en la época de su construcción. Para cortar o tallar esos bloques de piedra que pesan varias toneladas serían necesarias herramientas de gran dureza, como el acero endurecido o incluso el diamante. Tecnologías que, en teoría, los incas no poseían, o al menos no hay evidencia de que las tuvieran. Las piedras están ensambladas con tal precisión que ni una hoja de papel cabe entre ellas, lo que ha dado lugar a numerosas teorías sobre cómo se logró semejante hazaña. Una de las teorías más llamativas sugiere el uso de algún tipo de líquido que ablandaba la roca, facilitando el ajuste de los bloques. Aunque esta hipótesis no cuenta con un respaldo científico, algunas leyendas locales hablan de plantas o sustancias con propiedades especiales capaces de moldear la roca. Otra teoría intrigante sugiere que los incas contaban con una tecnología avanzada, aún desconocida. También existe la hipótesis de que la construcción es mucho más antigua que la civilización inca, lo que abre la puerta a la posibilidad de que una cultura anterior haya sido la verdadera autora de esta obra maestra. En este camino, por aquí, eso está muy angusto. Bueno, aquí no hay nada. Hasta aquí llegué. Estas piedras son realesas. Y yo con estos zapatos tan lisas, un poco peligroso. No recuerdo si me entré por aquí o fue por acá. Una especie de cuevitas. Pero bueno. Vamos por aquí. Continuemos por este lado. Vamos a ver cómo uno de los guías se tira por un tobogán. Para que no bajes de golpe, vas bajando así, sosteniéndote. Y ya después ya bajas normal. Creo que escogí mal ahora para dar el tour por Saigua. Está siendo fresco, pero está siendo un solazo que quema. Miren qué cosa tan impresionante lo que ha quedado de la fortaleza de los incas. Vamos a ir para allá a conocer más de cerca esas inmensas rocas. Quienes amigos, bajando por estas graditas que nos llevan hacia la parte del plan. Las terrazas supuestamente dicen que eran agrícolas. Era una forma de construcción donde aprovechaban todo el terreno que era pendiente. Wow, es que miren lo impresionante que es este lugar. Tiene una esplanada aquí. Pero miren esas piedrísimas que vemos allá. Es una cosa que aún no se entiende. Bueno, como todos, siempre hay mitos y leyendas de cómo las trasladaron por medio de troncos. Arrastrándolas con hombres, jalándolas con lazos. Pero son solo teorías. Porque es impresionante. Me imagino el peso que debe tener esas rocas. Vamos a verlas más de cerca. Bueno, aquí podemos ver una de las piedras. Seguro por el tiempo los temblores, cosas así, se advierten. Miren, perfectamente pulida, tallada. Miren esta. Ay, no, es espectacular. Cómo tallaban esas piedras. Cuento que antes de estos manes no nos hubieran conquistado los europeos. Fácilmente esta cultura ya estaría en Marte o ya hubieran conquistado la luna. No sé, ¿verdad? Están súper, súper inteligentes. Bueno, me causa curiosidad. Estos, esos, como estos comiditos entre las piedras. Mira, hay ciertos comidos. Tienen que tener alguna fusión. Esas, esas comidas en las piedras. Yo, si alguien sabe, puede dejarlo en los comentarios. Aquí podemos ver, tal vez, dos tipos de infraestructura inca. Tal vez una pre-inca y otra más antigua pre-inca también. Incluso hay algunos más arriesgados que se atreven a decir que puede haber sido obra, no de esta tierra, sino de alguna civilización extraterrestre que ayudó a los incas o que estuvieron aquí y ayudaron a construir esto con alguna tecnología. Creo que nunca lo sabremos. O de pronto sí. Durante la conquista española en el siglo XV, Satsaihuamán desempeñó un papel crucial gracias a su posición estratégica. Tras la toma de Cusco por los españoles, celebró una intensa batalla en torno a esta fortaleza, donde el ejército inca, liderado por Manco Inca, intentó recuperar la ciudad en un prolongado combate que concluyó con su derrota. Después de esta caída, parte de la fortaleza fue desmantelada para prevenir futuros ataques y muchas de sus piedras se utilizaron en la construcción de casas e iglesias en Cusco. Hoy solo el 30% de la estructura original de Satsaihuamán sigue en pie. Bueno, al parecer los incas eran muy creativos. Miren, esa piedra que vemos allí tiene un corte falso. Por este lado pareciera que tuviera un corte como las otras piedras. Estas sí tienen cortes reales. Y la de arriba, para no perder como la decoración, no sé, o la forma de la estructura, hicieron una especie de corte falso. Esa piedra es una sola. Pareciera que fueran dos piedras. Pero realmente es una sola piedra. Mírenla por este lado. Vamos a ver si lo puedo acercar. Es la piedra que está allá. Es una sola piedra. Por este lado podemos notar el corte falso. Muy creativos. Y al parecer no es la única. Hay varias. Hay varias que son así. Parece la forma de una pata de un pie. Y ahí está la chaquitaya. O sea, las cuatro piedras más o menos. Forman la forma de una chaquitaya. Chaquitaya son herramientas de trabajo. ¿Lo ves? Esta sería la herramienta. Esta es el tirapié. Las dos piedras serían el mango. ¿Y qué significa? Es una herramienta de trabajo. Está junto con el pie. O sea, para caer en la tierra. Ok. Ah, ya la entiendo. Sí, sí. Con ese pico que se ve ahí. Claro, con el pico más o menos. Entonces es una herramienta de trabajo de la tierra. Claro, herramienta de trabajo de la tierra. Ah, ok. Así tiene ese fuego. Ya empezó a entrar, muchachos. En este muro podemos encontrar muchos misterios. Aquí podemos encontrar lo que es la figura de una serpiente. La cabeza y el cuerpito hacia allá. ¿Sí lo logran anotar? La cabeza y el cuerpito. De parecer por todos estos muros han colocado muchos simbolismos. Ellos adoraban mucho que era el cóndor, el jaguar. El puma, la serpiente. Eran los animales que abraban. Casi en todas sus estructuras siempre estaban presentes. Aquí tenemos una vista amplia de este lugar. Se ha llenado de turistas. Vean, mucho turismo. Aquí podemos ver algunas de las piezas que tal vez se han caído de la estructura. El paso del tiempo. Aquí podemos ver un hueco. Oh, qué interesante. Este es interesante. Tal vez por aquí o salía agua o tenían algún tronco para algún lugar. Si alguien sabe que nos lo dejan en los comentarios. Aquí podemos ver muchas piedras que se han desencajado de lo que era la estructura original. Y con el tiempo han venido rodando. No sabemos si fue cuando los conquistadores llegaron y quisieron destruir toda la evidencia de los incas. Porque pues que ellos abraban muchos dioses en todos estos templos. Entonces quisieron destruir todo esto. Y tal vez estas sean las consecuencias y las huellas de todo lo que quisieron hacer. Encontrar otra piedra con corte falso. Allí podemos ver esta otra piedra. Intentaron hacerle un corte falso. Aunque este se nota que si no lo hicieron muy bien. Ahora que estábamos preguntando para qué eran esos huecos. Acabo de encontrar como la respuesta. Miren. Eran como especies de desagües. Ahí metían esta piedra. Miren. Ah, la han puesto. Todavía se mueve. Una piedra con forma de canaleta. Y al parecer el agua que se empozaba allá arriba botaba por aquí. Tal vez como estuvo bien escalonado. Entonces para que no se encharquen las terrazas. Tenían esa forma de drenajes. Muy interesante. Inclusive por aquí también podemos ver. Una canaleta. Que hay en el agua. Tal vez por aquí drenaba. Muchachos, se van a venir por aquí. Y a medio día como yo. Tienen que traerse un gorrito porque o si no. El sol es muy fresco. Pero el sol es aporrea feo. Allá arriba podemos ver lo que era como una especie de templo. Y lo han echado pues como era en la época. Es impresionante la energía que se siente en estos lugares. Miren estos pasadizos por aquí. Entrando como lo que era. La fortaleza. Bueno y aquí vamos llegando a la parte más alta. Y creo que el último piso de aquí. De este complejo arqueológico. En la parte más alta le pregunté a un guía que era este lugar y me decía que aquí había una torre muy alta. Pero lo único que quedó fue esta parte. Porque los españoles destruyeron todo este complejo. Todas las piedras las sacaban. Y construyeron la catedral de Cusco. Todas las iglesias las construyeron a base de esta materia prima. De esta fortaleza. ¿Usted se imagina que no hubieran hecho ese daño? Esto como sería impresionante. Una cosa de locos. Pero bueno hoy en día somos lo que somos gracias a la historia que ha pasado. Todo fue permitido por alguna razón creo yo. O si no déjalo en los comentarios. ¿Qué te parece? Bueno llegamos hasta el mirador. Parte más alta donde se ve toda o gran parte de la ciudad de Cusco. Y aquí se las voy a mostrar. Ustedes aprecien este pistón tan espectacular. Donde los incas gobernaban todo ese valle y todo ese plan allá. Bueno mis amigos y ese fue el video de hoy. Espero les haya gustado. Ya voy bajando. Voy para Cusco. O sea que me voy caminando. No olviden suscribirse. Darle like. Gracias por ver este video. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. ¡SHADOLAS! ¡SHADOLAS!